en la parada de banderas dirigiéndose a la Garita Norte. Allí ya lo esperaba un oficial de la policía que lo interrogó y trató de aprender, generando la huida en reversa del terrorista que avanzó hasta llegar casi de nuevo al punto por el que ingresó, justo antes de que el vehículo explotara. Bueno, ¿qué tenemos aquí Mauricio Giovanni? Porque esta mañana vimos todos una rueda de prensa con explicaciones, por cierto muy extensas, acerca de lo ocurrido y estas fotografías que hoy se conocen, que hoy le mostramos a nuestros televidentes, no fueron ni expuestas ni explicadas en esa rueda de prensa y son fotografías que darían cuenta de que el desarrollo de los hechos fue distinto. Pues, Pablo Giovanni, lo primero que hay que reconocer es que estas, tanto las fotografías como los diagramas, como la identificación de este personaje, como la placa del carro, etcétera, etcétera, toda esta investigación llevó a un punto exitoso, el proceso de las autoridades. De otra manera, no se habría identificado que era el ELN el que había estado detrás de esta operación. Punto número uno, y sobre eso yo no quiero entrar en cuestionamientos. Pero sí me parece que la rueda de prensa de esta mañana fue flojita. Fue flojita en varios sentidos. Quienes hayan seguido nuestra emisión hasta la medianoche del día de ayer, se habrán dado cuenta que la gran expectativa que había abierto el presidente Duque a las nueve y media de la noche de ayer sobre la rueda de prensa de hoy, pues no quedó muy satisfecha que digamos, porque en esa expectativa uno esperaba que hubiera información novedosa, reveladora. El ministro de la Defensa no dijo nada muy novedoso. Después dijo, ahora se equivocó en algunas de las cosas que dijo el ministro de la Defensa, pero bueno, cualquiera se equivoca, le dijo al fiscal, pero es el fiscal el que tiene grandes revelaciones que hacer, el fiscal volvió a hablar del Runt, volvió a hablar de cosas que ya todo el mundo conocía ayer a la medianoche, cuando se había comprado el carro, donde se había comprado, que era en Boyacá y que era alindando con el Arauca, que lo habían traído. Es decir, esa rueda de prensa no fue muy reveladora, pero con un elemento adicional, las fotos que nos acaba de mostrar Chicho en la nota, no son coincidentes con la versión que dio el ministro de la Defensa. Grosso modo, sí, por supuesto, pero la idea que la camioneta entra a toda velocidad por una de las dos puertas que efectivamente entró y que es la puerta más desguarecida, a toda velocidad y que al cabo de un recorrido corto termina estallando, no es consistente con las fotos que nos muestra Chicho en dos sentidos. La foto clave es aquella que ustedes vieron, en la que hay una formación de cadetes de la policía a un lado, otra formación a otro lado y la camioneta en la mitad. Si esa camioneta fuera a toda velocidad y estuviera siendo perseguida a partir de unos anuncios de quienes la trataron de interceptar en la puerta, rompen filas. Ahí tenemos la foto. La perfecta formación de los cadetes a lado y lado y en la mitad de la camioneta quiere decir que no había advertencia alguna sobre esa camioneta en ese punto, que no había alarma alguna sobre esa camioneta en ese punto. Es decir, había una inmensa vulnerabilidad en la escuela de cadetes, la camioneta aprovechó esa vulnerabilidad y quienes planearon esto lo sabían. Y eso no queda muy claro en la versión del ministro que dice se metió a las carreras cuando quitaron las motos y ahí al ratico fue que terminó estallando. Pero número dos, el mapa que nos mostró Chicho y que vamos a ver en unos momentos si la producción nos ayuda, que es el mapa que tiene un recorrido en L, ahí estamos viendo nuevamente la formación de cadetes a un lado, la camioneta al otro lado y en un momento vamos a ver, vean ustedes el recorrido en L que hace la camioneta y ese recorrido es consistente, estamos buscando en este momento el recorrido en L, es consistente con una camioneta que no está persiguiendo absolutamente nadie. O sea, uno cómo recorre todo ese trayecto que está planteado en el mapa que vamos a volver a ver en este momento, cómo hace ese recorrido si se supone que en la puerta ya avisaron y que dijeron quiénes eran y hay cadetes por todos lados. Es mucho, Mauricio, es mucho. Es muchísimo, eso no son 100 metros, eso es muchísimo, más de 100 metros y eso es buscando un sitio estratégico para generar el acto terrorista. Pero más allá de la búsqueda, lo que quiero decir es las versiones no cuadran exactamente, no es que se nos metieron y al ratico estalló, al momentico estalló, eso quiere decir que esta camioneta anduvo como Pedro por su casa dentro de la escuela de cadetes. Y pasó inadvertida para quienes estaban allí. La gran pregunta es por qué la versión es distinta, por qué, digamos que tiene matices, por qué no nos cuentan esta versión que dan estas fotografías que son fotografías que hacen parte de la investigación igualmente, por qué están tratando como de ocultar la vulnerabilidad evidente que había en la escuela de cadetes. O falla de seguridad. O falla de seguridad, pero además otra vulnerabilidad que no tiene que ver con seguridad sino con inteligencia. Si este señor, José Aldemar Rojas, había alquilado hace dos meses... Gracias por ver el video.